Y paseando por Barcelona me he encontrado con otro chapín Un pollo campero Vamos a probar este restaurante Queríamos probar toda la carta, un poco de todo Estas son las patatas Vamos a probar las patatas Bueno, son patatas normales Me falta sal a mí Pero están buenas Estas serían las piezas de pollo que nos hemos pedido Esta es la pechuga Está buena Vamos a probar muslo Está muy bueno Muy jugoso Muy suave, se deshace todo Seguro que el hueso se va a soltar ¿Cuánto le da a este noce? La otra un 9 y esta un 8 Yo igual Esta es más pequeñita Está bien Está muy buena Me gusta más que la de antes Sí Más tierna a lo mejor Más jugosa No es tan seca como la otra Podríamos decir que es la primera vez que como este tipo de pollo así rebozado con esto Y me ha gustado mucho Realmente está muy bueno Este un 9 Un 9, yo también Un 9 ¿Qué? ¿Qué?